Pasaron algunos días y llegó el Festival Deportivo. La neta, la neta, no me acuerdo si era festival o otra cosa, porque a mí no, hace mucho que no veo anime y es como que se me olvidan las cosas. Si no es, si no era el Festival Deportivo, por favor, díganme. Ves como la batalla de Todoroki y mi nariz se pone muy intensa. Ese, para nada es el Shata que yo conocía, pero eso ya no importa. Le demostraré que para nada me afecta lo que me dijo. Después de todo lo que me esforcé para llevarme bien con él, él simplemente decidió alejarme. Pero le voy a demostrar que para nada estoy afectada por eso. Ha llegado tu turno de pelear. Voy a vencer a toda costa. Será muy entretenido ver cómo lo intentas. Todoroki te observa desde lejos para ver cómo peleas. Shoto, ¿has intentado llevarte bien con ella? No, porque yo ya te dije que no me voy a casar. Qué gusto lo que vas a casar con ella, así que será mejor que aprendas a llevar bien con ella. Además, si deshiciera el compromiso, es como si estuviera metiendo la mano a fuego. Tú no sabes cómo es su familia. Todoroki simplemente se queda en silencio y siga observando tu combate. Arrojas a la chica fuera de la plataforma. La chica está muy herida. La victoria es mía. Ves como a lo lejos Todoroki te está observando. Notas que detrás de Todoroki está tu madre. ¿Ah? ¿Qué haces aquí, mi mamá? Hola, mi dulce pan azucarado. ¿Cómo está? Hola, mami. ¿Qué haces aquí? Bueno, vine a verte combatir, pero al parecer cuando ya había llegado, tu combate había terminado. Qué lástima, quería verte combatir. Oye, ¿dónde está papá? Ay, ya sabes, se quedó en la casa. Siempre ayudando a limpiar en la casa, haciendo la comida y todo eso. Oye, mamá, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro, dime. Bueno, cuando el abuelo te dijo que estabas obligada a casarte con papá, ¿papá lo aceptó o tú lo aceptaste o qué pasó? Bueno, pues, al principio tu padre no lo aceptó, pero ya después cuando se dio una oportunidad de conocerme, pues, lo enamoré. Sí, aunque tuvo que pasar por mucho ya que había muchas chicas detrás de él. Pero yo me encargué de oyentorlos. Y así fue como tu padre y yo nos enamoramos. Por cierto, ¿por qué preguntas esto? ¿Hay algún problema? Sí, es que yo trato de acercarme a Todoroki, pero él no quiere nada conmigo. Dice que no está de acuerdo con este matrimonio y me lo dijo de una vez porque no quiere que me ilusione con él. Hmm, ya veo. Déjame esto a mí. Tienes razón, entonces te veíamos. Disculpa, Todoroki. Podría hablar contigo. A solas.